Señor Secretario, como usted ha visto, ha verificado parte técnica, que lo vean ellos, ¿no es cierto? Y después de esos criterios, habría que ya realizar acciones importantes. Ustedes tienen que coordinar con la Asamblea y tienen que, además de eso, realizar acciones prontas para antes del 11 de septiembre. Porque se viene, obviamente, toda la FESPO-Cruz y ahí va a ser desastroso. No nos vamos a detener ya en temas técnicos. Los temas técnicos que lo traten los especialistas, señor Secretario, y nosotros recomendemos. En realidad, ustedes tienen que recomendar a los asambleístas de Creemos que puedan aprobar de una vez, ratificar la firma que ha hecho el señor Camacho como gobernador. Porque, de lo contrario, todos los asambleístas que están aquí, diputados y senadores que están aquí, van a realizar acciones de fiscalización y, obviamente, van a encontrar incumplimiento de deberes. Eso es lo que va a ocurrir. Y lo que no queremos es que entre cruceños estemos enfrentando. Les pido, como ministro, que puedan recomendar que se aprueba este convenio intercomunitivo en la Asamblea Departamental. ¡Discafe! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Nos se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! Mi pregunta es por qué no se hizo la inspección por donde es el trazo. Para conocer también a los otros pueblos. Por eso. No. Por eso. Si la inspección era el proyecto. A ver. Yo. Ya. 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 Aquí no va a salir nadie hasta que os deban. Y aquí no va a salir nadie hasta que se vayan. ¡Vamos! Está bien señora. Yo quiero que ustedes entienda. Se nos han convocado para una inspección técnica. Ya. Ya. No nos han dado lugar para que nosotros repliquemos las observaciones que tenemos. Hemos venidos andando por las rutas y lastimosamente por donde hemos venido es un camino consolidado. de año, no es por ahí el proyecto. Es por ahí. Escúchenme, escúchenme. Por eso me gustaría que ustedes le pidan los puntos georreferenciados al ABC, que es lo que ellos nos han proporcionado. Nosotros no hemos inventado nada. Ya. Entonces pídanle que le pasen el proyecto con un especialista. Caminen. Ya tenemos todo eso ya. Ya nos lo dejamos. ¡Fuera la organización! ¡Fuera la organización! ¡Fuera la organización!